No pienso ser tu mulo de carga Mi espalda es ancha pero hay dolor Solo deseo hacerte el amor No pienso ser tu mulo de carga He caminado por mis circunstancias Yo solo quiero que me hagas el amor Crees que duro soy, que rudo soy Por rico también no estoy tan ciego Para no ver No pienso ser tu mulo de carga Así que corre cortinas de casa Música suave y hambre Soy del amor Crees que duro soy, que rudo soy Por rico también no estoy tan ciego Para no ver Vamos baby Vamos baby por favor Te diré Que puedes echarte a la calle Dejarme sin taparlos en mis pies Puedes dejarme en la miseria Puedo soportarlo todo Ignorarlo Solo hay una cosa baby que no entiendo Sigues diciéndome Sigues diciéndome Que no soy tu mulo Crees que duro soy, que rudo soy Dudas de mi amor No estoy tan ciego Para no ver Nunca seré tu mulo de carga Nunca seré tu mulo de carga No, 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 no Nunca seré tu mulo de carga He caminado por mis circunstancias Yo solo quiero que me hagas El amor El amor El amor No, 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 no Gracias por ver el video.